El 19 de marzo El San Fernando corrió Los caballos que corrieron No eran grandes ni eran chicos El rocillo de los pobres El alazán de los ricos Gritaban los de mamopa Contale gas de dinero Aquí sobran diez mil pesos Al alazán porriquero Pesean los de Mocorito Basta de tanta laraca Se nos acabó el dinero Nos quedan huelles y vacas El corredor del rocillo Le decían el diablo verde Vayan deformando el cuadro Si esta carrera se pierde El que corrió el alazán Hombre de mucho valor Si esta carrera la pierdo No vuelvo a ser corredor Como a las 11.40 Se arrancan del partidero Como a las cincuenta varas Se quedó atrás el ligero Dese a la chona Guzmán Con su mesa por un lado A mí lo que más me puede Veinte reales que he apostado El rocillo ya se va Se lo llevan pa' la sierra Anda y vete desgraciado Vete a robar a tu tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!